Hola que tal, bienvenidos a esta nueva sección en la cual vamos a revisar las estadísticas de Brothers of Legends que está próximo a salir, así es que si tú estás interesado en adquirir este producto ya sea cerrado o por cartas individuales pues bueno, esta información podría ser de utilidad para ti, así es que vamos a comenzar Antes que nada vamos a explicar de dónde viene toda la información que nosotros les vamos a mostrar principalmente viene de los unboxings que patrocina Konami, en total revisamos 12 canales y entre todos estos canales se destopó un total de 16 cajas La ficha técnica muy rápido, son 24 sobres por caja, cada sobre trae 4 ultra raras y una secreta Vamos a revisar primero las estadísticas en español Entonces vamos a empezar con las ultra raras, más frecuentes y déjenme explicarles rapidísimo cómo les estoy mostrando los datos La primera columna es el nombre de la carta La segunda columna es el estimado de piezas o de copias que pueden llegar a tener por caja Y la última columna es el total de copias de esa carta que salió en el total de cajas abiertas En este caso 5 cajas, entonces vamos a ver rápidamente La carta que más se les va a repetir si es que compran producto va a ser el dragón de estrella fugaz al menos en español Ahí salen alrededor de 2.6 piezas por caja Esto lo sacamos, ¿por qué? Porque de las 5 cajas que se abrieron el dragón de estrella fugaz se repitió 13 veces Entonces si dividimos el 13 entre 5 nos sale este dato que nosotros les estamos poniendo ¿Qué tan probable es que les salga? Entonces por ejemplo en las ultra raras más frecuentes Al menos del listado que les estoy mostrando les va a salir 1, 2 y hasta 3 les pueden salir si es que abren una caja Y pues bueno aquí vemos de lo más relevante el número 39 utopía que trae un arte nuevo Por ejemplo también búsqueda de fósiles, catapulta sexual ¿Qué otra cosa? Bueno me parece que es de lo que más se va a repetir Y también si ustedes van a ir por las piezas sueltas pues estas seguramente van a tener un precio más bajo Las van a encontrar muy fácil Lo mismo con las secretas, las secretas más frecuentes estamos sacando los mismos datos Por ejemplo el que más se repite es Dragonroid Entonces aquí estamos viendo que sale de 1 a 2 copias por caja De los más importantes es ánima renunciada Ánima renunciada aquí nos va a salir 1 por caja ¿Por qué lo decimos esto? Porque de las 5 cajas que se abrieron salieron 5 copias Entonces ánima renunciada no va a ser tan difícil de conseguir En teoría no, debería de estar tan caro Y bueno vámonos con las cartas menos frecuentes En cuanto a ultra raras Beatriz, la dama eterna creo que es muy relevante en el juego Tal vez sea difícil de conseguir Fusión de ojos rojos igual Pero bueno vamos a lo importante ¿no? Que son las secretas Y las secretas menos frecuentes Entonces aquí vamos a encontrar cartas como las gotas prohibidas Gotas prohibidas por ejemplo Call of the Zone, el héroe malvado colérico gold Y Lirilus, golpe del destino Van a ser cartas difíciles de conseguir Al menos en su versión en español En el ratio de gotas prohibidas vimos que salió 1 Por las 5 cajas que abrieron De todas estas 5 cajas solo les salió 1 Entonces lo mismo con el héroe malvado colérico gold Va a ser complicado que salga Otras cartas que son un poco más raras pero no tanto Por ejemplo Altergeist, Pokery Que otro Kurivo Astral Va a ser un poco complicado Nibiru, Nibiru va a ser más o menos similar Aquí estamos viendo que de esas 5 cajas solo salieron 2 2 copias Entonces Nibiru va a ser difícil de conseguir Pero no tanto como unas gotas prohibidas Y bueno, vamos a pasar a lo que son las estadísticas en inglés Aquí los youtubers abrieron en conjunto 11 cajas Entonces prácticamente estaríamos analizando un case Ya empezando con las ultra raras Shooting Star Dragon es una de las cartas que más se va a repetir Por ejemplo Número 39 Utopia Se va a repetir bastante Downer Magician Esta también va a ser muy Va a salir bastante Y la verdad es que pues bastante bien Porque se utiliza mucho con Zeus Y pues bueno Fuera de eso creo que es lo más relevante Así es que vamos a continuar con lo que son las secretas Secretas igual más frecuentes Y pues aquí vemos igual Dragonroid repite Como carta más frecuente Revered Judgment también Toy Parade Wing Rekital También se va a repetir Va a ser fácil encontrar DeForce también Y también yo creo que una carta muy importante Es Relinquished Anima También va a estar siendo muy fácil de obtener La van a ver mucho en carpetas La van a ver mucho en... Si es que abren producto cerrado Y pues bastante bien La verdad En teoría tampoco debería ser tan cara Esta carta Y bueno Pasando a las cartas Ultras Pues aquí Vemos una que Hay una que me llama mucho la atención Que es Infernoid Incarnation Que esta carta tiene un ratio muy muy bajo Es decir en las 11 cajas que se abrieron Solo salió una Esa es una probabilidad Un ratio muy muy bajo Entonces va a ser complicado de que lo encuentren Incluso de que le salga Pero bueno Vamos ahora sí A lo importante Que son las secretas Y las menos frecuentes Si se dan cuenta Aquí es donde está la mayoría de cartas Que estamos buscando Entonces por ejemplo Lo que es El héroe malvado Adusted Gold Va a ser raro Pero no tan difícil de conseguir Igual Nibiru Va a ser Un poco difícil de conseguir Pero no tanto Entonces aquí Prácticamente Tendrían que estar comprando Alrededor de dos cajas Para que le salga un Nibiru Pero Igual con Utopic Sage Y va a ser lo mismo Pero ya después de eso Se van poniendo un poco más difíciles De sacar Por ejemplo Astra el Curivo Va a ser muy difícil Es prácticamente uno en tres cajas Inferno y Terra Tierra Perdón Es igual Más o menos Y ya después viene Lo difícil Aldergeist Memory Gant Va a ser difícil de sacar Forbidden Droplet Igual Forbidden Droplet Y estamos viendo Más o menos Que es Una Copia Por cada cinco cajas Más o menos Y esto coincide Con el análisis en español Entonces Forbidden Droplet Como ya sabíamos Como es de esperarse Va a ser difícil de sacar Y también Malicious Bane Va a ser todavía Más difícil Entonces Incluso Aquí si lo comparamos Con Inferno y de Encarnation Tienen el mismo ratio Salió solamente uno En esas cajas En esas once cajas Que se abrieron Y bueno Vamos a pasar rápidamente Al listado de Yugi Tubers Del lado izquierdo Están las personas Los Yugi Tubers En español Del lado derecho Están los Yugi Tubers En inglés Entonces Por lo que he visto Konami les da la oportunidad De que Abran una y la otra La regalen Entonces en el caso De los Yugi Tubers En español Casi todos abrieron Una caja Y regalaron La otra Y por eso Es que tenemos Tan poquitos datos De estos Del idioma español Ahora En cuanto a los canales De En inglés Prácticamente Casi todos Bueno la mayoría Abrieron sus dos cajas Entonces Eso nos ayudó A nosotros Para Que los datos Pues en realidad Sean más consistentes Más acercados A la realidad Y el Guardián Celta Está con una estrellita Porque le salió La carta de lotería Una de las cartas De lotería Entonces No fue el dragón Fue el otro No me acuerdo Cómo se llama Leviatán Algo así Como resumen Pues Forbidden Droplet Va a ser difícil De sacar Igual Nibiru Pero no tanto Entonces En cuanto a Los héroes malvados La difícil Va a ser la fusión El producto cerrado Les puede convenir Si es que los ratios De las cartas Que están buscando Son altos Nosotros recomendamos Que sea mayor a 1.5 Y pues Vayan por cartas sueltas Si los ratios De las cartas Que buscan Son muy bajos Sobre todo Por ejemplo Como vimos Con Infernoid En realidad Los Infernoid Son raros De que salgan Pero bueno Igual Malicious Bane Droplet La misma Droplet Es difícil De que salga Entonces Si a lo mejor Pues la Bane suelta Tal vez les convenga Más Comprarla así O Pues compren Un montón de cajas Pues bueno Así ya tienen Más chance De que le salgan Pero bueno Les recuerdo Que los datos mostrados No aseguran Que van a obtener El producto Que ustedes están buscando Simplemente es para Darse una noción De que tan Que tanto Va a salir una carta O Que tan poco Va a salir una carta Pero bueno Y pues bueno Vamos a pasar Al listado De completo Este listado Completo Ahora si Son todas Las cartas Que salieron En estos videos Todas 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 Y les vamos a mostrar El dato Del ratio Entonces Aquí es para que Le pongan pausa En la carta Que les interesa Vayan más Vayan viendo Más o menos Los ratios Los ratios Que están saliendo Y pues bueno Tal vez eso Les ayude a tomar Cierta decisión De compra Y bueno Si les fue de utilidad Esta información Pues les agradecería Mucho que la compartieran Que se suscribieran Al canal Si es que están Interesados En el tipo De contenido Que hacemos Que prácticamente Nos enfocamos A unboxings Y pues este tipo De análisis Y pues también Les vamos a agradecer Mucho que nos escriban En los comentarios Que les pareció Esta Toda esta nueva sección Si hay algunas 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 mejoras Que hacer Cosas que quitar Cosas que agregar Y pues bueno Muchas gracias Y pues ya nos estaríamos Viendo en el próximo Yu-Gi-Unbox Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video